Una vez al año parten de viaje, con rumbo a un destino único y espectacular. Sobrevuelan paisajes que muy pocos han tenido el privilegio de ver. El lago más oriental de Austria está situado en pleno corazón de una selva. Una impenetrable selva de juncos. Expedición entre cañaverales. Lago Noiside. A vista de pájaro apenas se divisa lo que se esconde debajo. Aves. Y más aves hasta donde alcanza la vista. Destacan las de brillante plumaje. Así como sus parientes de color oscuro. Pero todos los tonos intermedios se funden contra el fondo verde y marrón de los juncos que rodean la laguna esteparia más occidental del continente euroasiático. Los exploradores que se aventuran en este laberinto necesitan botas altas de goma muy resistentes. Y sobre todo, un buen sentido de la orientación. De lo contrario, no tardarían en perderse. Los habitantes locales no les sirven de mucho. Después de todo, casi ni se han percatado de que los intrusos están a su lado. Este científico visita el lugar simplemente para recoger datos. El cañaveral es un monocultivo. Una sola especie perfectamente adaptada a los humedales. Aquí, los tallos buscan incansablemente el agua. Y cada primavera, los nuevos brotes recubren el cañaveral de un atractivo verdor. El carrizo seguiría extendiéndose sin parar, si el lago se lo permitiera. Pero a determinada profundidad, las cañas se rinden a la fuerza del viento y las olas. El cañaveral protege la orilla del lago de la erosión al tiempo que obtiene nutrientes del agua. Entre las cañas, el agua es clara. Hacia el límite del cañaveral, se vuelve turbia. Adentrándose más en el lago, las lentejas de agua crecen en agua salobre. Turbulentas aguas subterráneas lavan la sal del suelo. El viento levanta el sedimento del lecho del lago, haciendo que el agua esté siempre turbia. En la parte terrestre, no existe ninguna barrera natural contra el cañaveral. Sin embargo, en algunas zonas ha sido eliminado por una especie autóctona ancestral, la vaca gris húngara. Su pausada rumia es más eficaz que una segadora. Y podemos estar seguros de que las ovejas húngaras raca terminarán el trabajo. No necesitan ser voraces. Colectivamente arrasan con los brotes de cañas. El Parque Nacional usa estos herbívoros para controlar los cañaverales de las orillas del este y el sur del lago. Han creado pastos abiertos, horizontales. El mundo de los cañaverales es vertical. Y sus habitantes son acróbatas a la fuerza. Las perchas no son de fiar. Con la llegada de la primavera, las aves que han encontrado su sitio se entregan al canto. Buscarlas unicolor. Carricerines comunes, carriceros comunes, carriceros tordales y el resto de los habitantes del cañaveral. Todos buscan pareja. Las aves compiten ferozmente entre sí. A veces, incluso con el pico lleno. Los alpes orientales aún están cubiertos de nieve cuando un aguilucho lagunero occidental llega a sus terrenos de reproducción. El aguilucho lagunero es un ave de presa. Y su tamaño se asemeja al de un busardo ratonero. En primavera, los aguiluchos participan en extravagantes rituales de cortejo. El macho, de un color más claro, intenta impresionar a la hembra con sus acrobacias. Una vez que encuentran pareja, ambos empiezan a construir el nido entre las cañas. Juntan materiales de construcción que recogen en las inmediaciones. Palitos secos y resistentes. Cañas y hierbas se utilizan para construir un nido que aguante las tormentas y proteja los huevos y los polluelos. Los aguiluchos laguneros hacen sus nidos en la parte más espesa del cañaveral. Deben estar ocultos e inaccesibles. Los pastos cercanos suelen estar anegados de agua. La vegetación es escasa y el agua es salobre. Esto podría ser un barrizal o una laguna o un paisaje costero, a unos 300 kilómetros del océano más próximo. La aboceta común pertenece en realidad a las costas marinas o las desembocaduras de ríos. A lo largo de las costas del Mar del Norte y del lago Noisídel, esta ave limícola usa su pico curvado hacia arriba para buscar alimento. La cigüeñuela común es también una especie adaptada al medio costero. Desapareció del lago Noisídel hace más de un siglo, pero en la década de 1990 empezaron a regresar algunas parejas reproductoras. Los cañaverales son el telón de fondo de episodios naturales que normalmente se observan en las costas oceánicas, como el apareamiento de las abocetas comunes. Si el macho pretende triunfar, debe perseverar y hacer todos los gestos oportunos. Y ya está. El cortejo de la cigüeñuela común es aún más delicioso. Completado con un elegante y gracioso acto de equilibrio. De no ser por la biología, podría haber una conversación de amor. Cualquiera puede captar este ritual de cortejo a lo largo de las orillas del lago, siempre que sea madrugador. Pero el espectáculo natural más importante está muy lejos de allí, en una zona apenas visitada por seres humanos. La gran colonia de aves habita cerca de la frontera de Austria con Hungría. Innumerables puntos blancos indican la ubicación de nidos de garza blanca. Aquí hay cientos de parejas reproductoras. Nadie tiene permitido acercarse a la colonia reproductora, ni siquiera los guardas del Parque Nacional. Es una visión única del mismo corazón de la reserva. Las esquivas garzas son el símbolo del lago Noisíbel. Sus nidos están muy escondidos y en lugares de difícil acceso, siempre en embarcación. Un auténtico paraje virgen, que ha permanecido intacto durante siglos. Las aves oscuras entre las garcetas son cormoranes pigmeos. Su llegada es reciente. Aparecieron de repente en Austria por primera vez en 2007. Es el segundo cañaveral continuo más extenso de Europa, después del que puebla el delta del Danubio. Y está a solo 50 kilómetros de la capital austríaca, Viena. Las abocetas comunes empiezan a empollar en espacios abiertos más allá del cañaveral. Sus huevos están bien camuflados y desde allí pueden divisar posibles depredadores a gran distancia. Pero aquí hay también otros peligros. Estas cigüeñuelas comunes ponen todos sus huevos en la misma cesta. Un fuerte aguacero bastaría para inundar su isla nido y echar por tierra todo su trabajo. Es la época del año en que una de las aves más tímidas de la región abandona la protección del cañaveral. El ganso común es la mascota del Parque Nacional del lago Noy Sibel. Los gansos, normalmente, echaban a volar si percibían algún movimiento brusco a 100 metros de distancia. Ahora, sin embargo, dejan a un lado su timidez y se aventuran en el mundo de los humanos. Su misión es encontrar alimento para sus crías. Pastos y hierbas no crecen en los cañaverales. Los gansos deben buscarlos en caminos y senderos cercanos. Por este motivo, todas las primaveras, los gansos comunes son la mayor atracción turística del parque. La aparición de los gansos a menudo distrae nuestra atención de los acontecimientos que tienen lugar en los pastos cercanos. Una cigüeñuela común empolla sus huevos. Sería un lugar perfecto para anidar, si no fuera por los vecinos. La ave fría europea es el peor vecino que puede tocarte en suerte. Sobre todo si tiene descendencia. Las crías suelen ser rebeldes e indisciplinadas. A la ave fría no le gusta ver a las cigüeñuelas cerca de sus polluelos. Pero difícilmente puede culparse a las cigüeñuelas si los bebés de ave fría se aventuran a pasar demasiado cerca de su nido. La presunción de inocencia no es un concepto que el ave fría pueda encajar. En cualquier caso, los ataques fracasarán. Después de todo, ¿qué pueden hacer las cigüeñuelas? No pueden moverse de miedo. Y por descontado, los propios polluelos no tienen ni idea del revuelo que han armado. Cuando nos aproximamos al lago por la parte oriental, la luz del sol se refleja en diminutas masas de agua. Son muy poco comunes. Varias de ellas están a solo unos cientos de metros del cañaveral que rodea el lago principal. Pero estas miniaturas son en sí mismas un universo. Son charcas estacionales con una elevada concentración salina y están bordeadas de vegetación costera. La sal es el depósito de un antiguo mar. Estas charcas no suelen cubrir por encima de las rodillas y forman un paisaje de costa lacustre junto a los grandes cañaverales del sureste del Parque Nacional. Más al norte se encuentran los célebres prados de Siedmannsdorfer, junto al lago Noiside. A primera vista parecen praderas normales y corrientes. Pero si miramos más de cerca, encontramos una sorprendente variedad de especies. Esta diversidad proviene del tipo de suelo. En parte seco, en parte encharcado y más o menos salado. Aquí los insectos afrontan retos verticales parecidos a los de las aves en el cañaveral. Necesitan las mismas habilidades acrobáticas en un hábitat constantemente sacudido por el viento. Raras especies de mariposas habitan esta tierra fronteriza entre los pastos y el cañaveral. Una oruga dedica su vida entera a las cañas. La polilla en la que termina transformándose recibe el nombre de tapizado de seda. Estas orugas realizan la mayor parte de su ingesta de noche. Por la mañana se retiran al interior de las propias cañas. Lo que entra por un extremo termina saliendo por el otro. En otoño, las orugas se meten en las cañas por última vez. Y allí forman una crisálida para sobrevivir en invierno. Al año siguiente saldrán de las cañas ya en forma de polillas. La orugas se meten en la caña. Cuando cae la noche, millones de insectos salen del cañaveral. Con cada aleteo, la polilla tigre eleva su temperatura hasta que está lista para volar. La laelia cohenosa también maniobra para calentarse. Como sus numerosas parientes, el tiempo de vida de esta polilla se reduce a varias semanas de la estación veraniega. El lugar de anidación del aguilucho lagunero occidental es uno de los secretos mejor guardados del cañaveral. Solo es posible descubrir su ubicación cuando el pájaro adulto regresa de la caza. Cuatro crías y un solo ratón. A este ritmo, sus progenitores van a tener que hacer múltiples excursiones. Una fuerte tormenta se ha cobrado varias víctimas en las charcas saladas y las praderas inundadas. Una subida de un centímetro en el nivel del agua es suficiente para destruir muchos nidos. El paisaje estepario que rodea el lago Noisíbel no es en modo alguno llano. Hay valles húmedos, zonas umbrías y ardientes bancales. Estas sutiles diferencias pueden significar la vida o la muerte. Las cigüeñuelas comunes tienen suerte. Sus crías son auténticos hijos del cañaveral, bien camuflados y casi invisibles. Por la mañana temprano, emerge un monstruo de seis patas que tiene un parecido pasajero con la aboceta común. Las jóvenes abocetas usan el plumaje de sus progenitores a modo de cálida y confortable guardería. Los jóvenes pájaros están adquiriendo destreza en la búsqueda de alimento. Las abocetas comunes nacen con el pico recto. Su característico pico curvado hacia arriba, que les permite remover y apartar en busca de comida, se desarrolla con el tiempo. Buscar alimento para desayunar es excitante. Pero la primera hora de la jornada es agotadora. Y una siestecita no hace daño a nadie. Aunque, como en casa, no se está en ningún otro sitio. Pocos saben que el cañaveral rodea masas de agua que quedan prácticamente aisladas del lago principal. No es fácil acceder a estas charcas. La turbia agua del lago no puede penetrar tanto. En verano, el agua de estas charcas puede reducirse tanto y estar tan caliente que el oxígeno empieza a faltar. Las cañas en descomposición tiñen el agua de marrón y no hay quien encuentre peces. El mundo submarino en estas charcas es extraño y nunca se ha rodado. Es una existencia difícil para las plantas bajo la superficie. A veces quedan completamente sepultadas bajo una capa de cieno. En este inhóspito hábitat, las bellas flores de la utricularia salpican de colores este extraño mundo. Algunos de los canales que recorren el cañaveral son obra del ser humano. Fueron abiertos por pescadores profesionales para poder atravesar la inmensa extensión de carrizo. A diferencia de las charcas, estos canales están sometidos a la acción del viento y las olas. Aquí no escasea el oxígeno. En algunos lugares que están protegidos del viento, el agua es transparente como el cristal y rebosa vida. Hay guarderías para peces y un paraíso para las larvas de insectos y los caracoles. Los aguiluchos laguneros occidentales han vuelto a la caza. Su prole tiene hambre a todas horas. Planeando sobre los densos cañaverales, los adultos se exploran sin descanso en busca de ratones y pájaros. No siempre lo consiguen. Ahí abajo, en alguna parte, su nido es una isla seca en medio de un pantanoso mar verde. Los aguiluchos comprueban a cada tanto que los pequeños están a salvo, incluso aunque no tengan nada que ofrecerles. Los polluelos desconocen por completo el mundo que hay más allá del nido. Solo han visto el cielo y el muro de cañas a su alrededor. A veces pasan horas hasta que los adultos vuelven. El calor es asfixiante. Los jóvenes pájaros no pueden hacer otra cosa que esperar. El putuelo más fuerte atrapa a la presa y la protege de los demás con sus alas. No hay forma de saber cuándo llegará la siguiente entrega de comida. Las demás crías tendrán que esperar, aunque se mueren de hambre. En ocasiones como esta, prácticamente todo vale para comer. ¿Este objeto desconocido podría ser alguna clase de ratón? ¿O tal vez no? Podría haber un ratón escondido detrás. Echemos un vistazo. Un cascarón duro. ¿Se habrá quedado seco? Al fin, llegan provisiones frescas por vía aérea. De momento, la vida les sonríe. Después, vuelta al compás de espera. La arena ligera que cubre estos campos es visible desde el aire y revela el hábitat más sorprendente de todo el parque nacional. El SIDAM es un dique arenoso que se extiende a lo largo de 25 kilómetros. Se ha formado por la acción del hielo que cubre el lago en invierno. Empujado durante cientos de años por el viento contra la orilla oriental, el hielo arrastró la arena con él. Es la mayor extensión continua de arena de Austria. Un pequeño milagro. Una franja de arena completamente seca entre prados anegados y cañaverales pantanosos. En ella habitan conejos, animales que uno no espera encontrarse en las proximidades de un cañaveral. Construyen conejeras de hasta dos metros de profundidad. Algunos años se reproducen en cantidades increíbles, como auténticos conejos. Una observación más atenta nos permite descubrir los verdaderos tesoros del talud. Criaturas que viven con modestia en los bordes de los caminos. Estas avispas de la arena son tan poco comunes como su hábitat. El terraplén es el hogar ideal para ellas. Liban el néctar de las flores de centáurea. Pero estas avispas son sofisticados cazadores. Llegan a cazar insectos tan grandes como ellas, paralizándolos con un aguijón bien orientado. Las larvas de avispa yacen unos 15 centímetros bajo la superficie de la arena, rodeadas de víctimas paralizadas que se comerán vivas, una a una. Una avispa deposita a su siguiente víctima en el pequeño agujero y tierra con cuidado la entrada. Cerca, varias avispas hembras están cavando nidos para nuevas larvas. La mayoría de los insectos no tienen ninguna oportunidad frente a las avispas de la arena. Pero hay excepciones. El aguijón de la avispa aparentemente ha errado el objetivo. Es el día de suerte de la mosca. El verano es caluroso y seco. Las cañas soportan las altas temperaturas. Sus raíces se hunden profundamente en el suelo para tener garantizada la provisión permanente de agua, aunque los niveles desciendan drásticamente y las charcas empiecen a secarse. El aire reverbera con el calor. Las charcas saladas se secan del todo. Se evaporan aguas subterráneas que arrastran nutrientes hasta la superficie. A veces, la sal se acumula como si fuera nieve. Ahora los pájaros se congregan allí donde haya agua suficiente. Son vigilados atentamente por los pigargos europeos. Estas águilas regresaron por primera vez al lago Noisídel en 2003. Ahora lo visitan regularmente. Desde la perspectiva del águila, este lugar podría estar perfectamente en África. Un lago estepario llano, miles de aves y un amplio horizonte. Al final del verano, es como si la tierra y los cañaverales volvieran a respirar. La ola de calor ha pasado y la sensación de tranquilidad vuelve a instalarse. Es el momento de las nubes de insectos. Favorecidos por el agua, los prados y el cañaveral. Escenas como esta, sobre todo en entornos tan bellos, son ya muy poco habituales. Durante décadas, estos animales prácticamente desaparecieron. Casi alcanzaron la categoría de mito. Hoy, deambulan de nuevo por la extensión de cañaverales, el ciervo del lago Noisídel. Hubo un tiempo en que fue considerado una subespecie diferenciada. Hoy, sabemos que son ciervos convencionales. Antes, era habitual verlos en torno al lago, pero a medida que proliferaron los asentamientos humanos, fueron desapareciendo. Ahora han vuelto, al menos al extremo meridional del Parque Nacional, en la parte cerrada a los visitantes. La época del celo comienza en septiembre, con la selva de cañas como telón de fondo. Las majestuosas exhibiciones de estos ciervos nunca habían sido grabadas por una cámara. A diferencia de su pariente de las montañas, pueden moverse libremente. Los rivales nunca corren peligro de ser corneados. Pueden salir huyendo en la dirección que quieran. Si hace falta, no tienen más que desaparecer entre las cañas. Los coloridos prados de Siedmansdorfer ahora están secos. Son llanuras polvorientas. Segar los prados en el momento oportuno garantiza su continuidad y diversidad. La llegada de los estorninos marca el final de la estación. Algunas bandadas son tan densas que oscurecen el cielo. En otoño, el cañaveral pierde vitalidad. Los tallos se tornan marrones y quebradizos. Pero el viento permanece. Potentes ráfagas arrancan las hojas de las cañas para lanzarlas en las charcas poco profundas, donde se descomponen y liberan sus nutrientes. En esta época del año, los fríos días de Noy Siedl traen avisos de tormenta. Una tormenta transforma este lago poco profundo y aparentemente inofensivo en una trampa para los seres humanos que puede llegar a ser mortal. Las olas son completamente impredecibles. En estas ocasiones, el lago se convierte en un mar enfurecido. ¡Gracias! Pastar en las praderas se ha terminado. El ganado ha evitado las espinosas hojas del cardo corredor. Al final, los tallos se parten por la parte más débil. El viento que barre la estepa arrastra las plantas hasta nuevos territorios para colonizar. Van dando vueltas con cada ráfaga, esparciendo sus semillas a lo largo de grandes distancias. Solo sucede con tiempo tempestuoso. Es un espectáculo que se pierde la mayoría de los visitantes del Parque Nacional. Al comienzo del invierno, el lago Noisídel se convierte en una de las escalas de descanso vitales en Europa para las aves migratorias. Cientos de miles empiezan a llegar. Dentro de muy pocas semanas, al millar de parejas reproductoras de gansos que ya hay aquí, se sumarán otros 50.000 gansos salvajes procedentes del norte. Por el día se congregan en los campos en busca de alimento. Cuando cae la tarde, se hace la paz. Hasta que de repente, como respondiendo a una señal secreta, gigantescas bandadas se echan a volar. ¡Gracias! ¡Gracias! Las aves buscan las aguas abiertas donde pueden pasar la noche a sal. ¡Gracias! Las aves buscan las aguas abiertas donde pueden pasar la noche a sal. ¡Gracias! Las aves buscan las aguas abiertas donde pueden pasar la noche a sal. ¡Gracias! Las aves acuáticas se repliegan en el centro del lago hasta que vuelva a amanecer. Es la ocasión ideal para que los guardaparques hagan recuento de aves. Austriacos y húngaros, cada uno en su lado, intercambiarán y compararán los datos recopilados. Antes del amanecer, establecen puestos de observación en torno a uno de los lagos salados. Los primeros rayos de sol mitigan el aire frío y el mundo animal vuelve a la vida. El primer avistamiento importante del día. Un pigargo europeo de patrulla matutina. Es el final del descanso nocturno para los gansos. El águila se aleja volando, pero las aves acuáticas están nerviosas. Decenas levantan el vuelo, pasando por encima de los observadores. Los ornitólogos registran la especie, hora del día, dirección de vuelo y número de ejemplares. Los expertos han venido a observar. Rara vez intervienen. Los gansos han llegado a su territorio de alimentación. No volverán al lago hasta la caída de la tarde. Cuando llega el invierno, el lago Noisídel cambia de aspecto prácticamente de la noche a la mañana. Fuera de los límites del Parque Nacional, se cosecha la caña para fines comerciales. En el pasado, esta labor se realizaba una vez que el lago se había congelado. En la actualidad, las cosechadoras mecánicas trabajan en aguas poco profundas. Los tallos son muy doraderos y se venden en todo el mundo como material aislante o para fabricar esterillas y techados. Los seres humanos contribuyen a dar forma al terreno que rodea el lago y el cañaveral. El Parque Nacional persigue el equilibrio entre la vida natural y el cultivo. Un refugio para una flora y fauna increíblemente diversas. El resultado es un hábitat natural único en Europa. El lago Noisídel. El 5 Mundoista. Met unemployment bodeis. El 5 Mundo bodeis. El 4 Mundoista. El 5 Mundoista. El 1 Mundoista. El 9 Mundoista. El 3 Mundoista. Gracias por ver el video.